Hoy os traemos el análisis del nuevo Sony KD32W804 de 2021. Este televisor tiene unas prestaciones muy completas de Smart TV con un acabado bien resuelto. Sony acostumbra a fabricar dispositivos con calidades ligeramente superiores a su competencia, pero también más caros. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, voy a dejar un enlace en la descripción donde puedes verlo. El televisor de 2021 tiene un diseño elegante con unas patas de nube que se pueden extraer para colgarlo en la pared gracias a su compatibilidad con soportes VESA. Las dimensiones aproximadas del modelo sin soporte es de 73.3 x 42.2 x 7,8 cm y pesa 4.9 kg. En nuestra opinión, tiene unos materiales de fabricación bien resueltos con marcos reducidos. Monta un panel LCD con retroiluminación Dairy Lit y resolución HD 1366 x 768. Aunque la definición es buena, en nuestra opinión los modelos Full HD tienen más nitidez. El procesamiento de imágenes de este televisor es bastante bueno, contando con HDR10 y HLG que mejoran los brillos y contraste junto al motor Bravia que optimiza la imagen. Tiene tecnología Light Color y mejora de contraste. Recuerda, si quieres comprar este producto, voy a dejar un enlace en la descripción donde lo vas a encontrar al mejor precio. En el apartado de audio encontramos lo convencional, dos altavoces de 5W, 10Ws en total en 2.0 canales con soporte audio Dolby. No tiene compatibilidad con DTS ni radio FM. El sistema operativo es Android TV compatible con Google Assistant. Este Smart TV es bastante completo y deja instalar apps muy demandadas como Netflix o YouTube. La conectividad es uno de los puntos fuertes del modelo. Cuenta con tres puertos HDMI y dos USB, además de traer Chromecast incorporado y PVR grabador. Tiene Bluetooth 5.0 y salida de audio digital acompañando a una salida de auriculares. Es un televisor con un Smart TV muy completo y una conectividad sobresaliente. La calidad de imagen es buena para ser un HD y tiene un acabado elegante. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, dejaré un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.